Muy buenas gente, ufakikos, soy Katayi, estamos aquí en un nuevo episodio de Buil Battle Por fin regresamos, que os dije que iba a regresar Y en esta ocasión pues tenemos que hacer un patito, así que nada, vamos a ir recolectando cosas bonitas Para ponerle a nuestro señor pato, como por ejemplo sería esto Yo pondría también a lo mejor algo de polvo de huesos y nos da tiempo Pero como a lo mejor no nos da tiempo vamos a conseguir rápidamente lana Aunque con nieve puede quedar muy bonito el pato, vamos a hacerlo con nieve Yo creo que con nieve puede quedar chulo, un pico amarillo de toda la vida, aunque podría ser naranja Yo creo que queda mejor un pico naranja, vale, perfecto Y luego vamos a conseguir esta lana para los ojos y ya está Y vamos a hacer a nuestro señor querido pato Así que nada, que tal, hacía mucho tiempo que no subía esta modalidad Y bueno, ya era hora, ya era hora Hubo un suscriptor que, joder, ahora no me acuerdo quien fue tío Pero que me dijo que, vas a subir ya a Buil Battle o tal Y yo pues, 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 pues es que si no, si veo que no gana no lo voy a subir No, no, pero ya está, ya está, ya volvemos, ya volvemos Esta vez una mega construcción con nuestro señor pato Que lo van a flipar todo sin colores Así que vamos a hacerle por aquí, por ejemplo una cabeza Yo creo que esto estaría bien para hacer una cabeza así Y ahí tendríamos el espacio perfecto para ponerle un pico Y que no sea muy amorfo nuestro señor pato Así que nada, vamos a construir esto por acá Esto por acá, esto por acá, esto por acá ¿Dónde tengo...? Ah, vale, que lo íbamos a hacer en plan naranja, ¿no? Vale, vale, tranquilos, eh Que naranja también queda chulo A ver, que es que siempre lo ponemos amarillo Pero yo creo que naranja también queda guay ¿Vale? Como estáis viendo Y ahora ponemos por aquí Los hojazos al señor pato, ¿vale? Precioso Y con el color de la nieve pues le da así un tonecillo azul Que yo creo que puede quedar bastante chulo y bastante guay Ahora le arreglo lo que serían los ojos, ¿de acuerdo? Vamos a hacerle por aquí lo que sería el cuerpo Vale, a ver, a ver, a ver Vamos más o menos a calcular una especie de cuerpo Sería así Y aquí tiene como las alas Vale, perfecto, perfecto, perfecto Colocamos esto por acá Vale, genial Y pues aquí tendría lo que serían una especie de alas, ¿no? Más o menos Y por acá sería el culo del pato Que luego va a tener pues el típico Como el típico rabillo así que súper salado Súper mono, vale Sería uno del cuello Uno del cuello Y subimos, vale, perfecto Y uno más para acá, ¿no? Más o menos para hacerlo Para hacerlo más o menos igual Serían tres Y aquí tres, vale Sí, 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 perfecto Pues vamos a terminar de hacer esto por aquí Le hacemos el otro ala Y ahora ya rápidamente Pues podemos pasar A ver, esto serían dos Esto es muy raro Vale, aquí dos Perfecto Quitamos este Bajamos por acá Y a ver, a ver, a ver A ver, bajamos Serían dos Así que creo que esa fila de ahí La he puesto un tanto extraña Pero bueno, no pasa nada ¿Dónde tendría la El ala? Vale, el ala la tendría justo perfecta por aquí Algo así sería Vale, lo extendemos Lo extendemos Lo extendemos Y tranquilos, vale Porque esto ya está O sea, ya básicamente Tenemos aquí lo que sería La estructura de nuestro señor pato Así que vamos a subirle El culillo por acá Y yo le iría subiendo Así Vale, lo que serían Las plumas así Del trasero, ¿no? Que todos los patos Pues las tienen así como levantás Y luego le podemos por aquí Poner una base normalita Vale, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Verás tú, verás tú, verás tú Con mucha calma Vamos a hacerlo rápidamente Vale, por aquí Yo le iría poniendo Lo que era el tema Así de las alas Vale, perfecto Algo así Y además luego le podemos Pues dar Otra especie de capa Así extraña por encima Como que está Está gordito el pato No sé Más o menos Yo creo que así puede quedar chulo A ver, es otro tipo de pato ¿Vale? Es un del pato Es como el pato donante Es un típico pato blanco De toda la vida De estanque Súper mono Súper precioso Que no es un cisne Que no es un cisne Como alguno me diga Que es un cisne Chaval Se va a enterar Porque yo creo que este pato Puede ser Puede ser el pato definitivo A ver, a ver, a ver Rápidamente, rápidamente, rápidamente Uff, espero no verme Enrollado demasiado Pero bueno Más o menos lo que es la cabeza Y tal lo tenemos Ya está Sería rellenar por aquí Un poco esto Rellenar por aquí Esta zonita de aquí Ponerle aquí así Varios bloquecicos Vale, vale, vale 30 segundos Le colocamos el ala Le colocamos el ala Y ya estaría Nuestro perfecto Señor pato ¿De acuerdo? Confiad Confiad en mi Que a ver luego Los patos Que ha hecho la gente Ya veréis Que esto puede ser La clave Para ganar ¿Vale? Rellenamos esto De plumas Así Porque hombre El pato tiene que estar Un poquito Gordito Para luego Comérnoslo Que yo Bueno Aunque el pato Tampoco es que esté Muy, muy, muy rico Madre mía ¿Veis? Luego llegas Y dices Es un pato Y te ponen esto Y oye Aunque mi construcción No sea la leche Súper caquita Pero Aunque mola el tema Como que es una especie De maqueta de tren Mira Este por ejemplo Es un pollo Yo a esto lo llamo Pollo A esto le llamáis pato Es un pollo Pero bueno Ok, ok, ok Está bien Está guay Está guay No le ha cambiado el suelo Ni nada Pero bueno Madre mía Madre mía Te puedes Vamos a Vamos a ser buenos Voy a perder Por ser buena No sé que están escribiendo Por ahí No los entiendo Típico patito de bañera Pero es que No, esto es una caquita Porque no ha puesto el agua No le ha puesto ojos Ha hecho aquí Un mondongo Es que Hay que ser un poquito Parece un Ciclope Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Bok Bok Como Como sea Oka Como lo que me estén Escribiendo Sea Oka Un típico pato silvestre El clásico pato silvestre Toda la vida Ok Ok Yo es que soy buena persona Tío Yo les voto bien Es que seguro Es que seguro que luego Yo les veo tan mal Entonces pues Uff Uff No Bueno ok Ok Está ok Está ok Se ha pasado con la lluvia Ya no sé por qué el pato Va a estar ahí mojándose Pero bueno No pasa nada Si el señor pato Quiere mojarse A ver Tú que pasa Que todos han hecho un pato Esto parece una oka Ok La verdad que están todos Bastante bien La verdad que estamos jugando Con gente que Que está construyendo Bastante chulo Eh A ver A ver Que te columpias muchacho Eh Que es esto Que 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 es esto Robot Si casi Pues parece un robot Mira un patito de goma Que mono A ver Es muy mono Pero es muy cutre Es que son muy Es que esto es muy simple Un ok Pero ya está Va a ganar este Porque es mono O sea es que aquí Lo importante es hacer Construcciones monas Y ya está Bueno venga ok Ok a todos Están todos Están todos Pues normales Típico pato Típico pato Que no vamos a ganar Entonces Yo me emocionaba Intentando hacer ahí Un pato nadando Y toda la leche Pixel art Pixel art Lo siento Pero no No porque Es que Pixel art Tío Hemos quedado segundos Como hemos podido Quedar segundos Me lo puede explicar Alguien No pensaba Ni subiros Esta partida Pues toma Primera partida Del día Pero estamos Tutos Tío Voy a por una Voy a por otra Bueno Vamos a hacer Un pokémon Vamos a hacer A pikachu Uf Me saldrá pikachu Pikachu es complicado Pero me lo voy a jugar ¿Vale? Incluso Uf Podríamos hacer Una tortuga Vamos a hacer A blastoist Blastoist No sé Cómo se llama ¿Sabéis? ¿No? Vamos a intentar Hacer esto Esto O sea Esto es una Ida de olla Impresionante Por cierto Luego me dirá Alguien en los comentarios La verdad es que No me gusta Como 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 dibujas Y en serio O sea La partida anterior Era de coña No pensaba Ni subirla Pero tío Si gano Si gano Pues os la traigo ¿Sabes? Pero vamos Que yo estaba Yo también Lo he estado flipando Porque ¿Cómo he podido ganar? Y no me podéis decir No es porque Había algún suscriptor A ver Habéis leído Los comentarios Nadie ha comentado Nada de Hola eco No sé qué Ni nada por el estilo Blastoist Tiene el caprazón azul Creo yo ¿No? Bueno Vamos a hacerle aquí La tripita A ver Voy a hacer un intento De pokémon ¿Vale? No me peguéis A lo mejor No era de este color Más o menos Yo no sé Es la tortuga esta Que tiene Los cañones Yo creo que es el que más me ha gustado Es por cambiar un poco Porque seguro que todo el mundo Va a hacer a Pikachu Entonces Quizás Necesito otro tono de azul Un bloque de lápiz lazuli Por ejemplo Bloque de lápiz lazuli Para hacerle el caprazón Puede quedar Muy bonito Así que vamos a ponerle Por aquí lo que sería El caprazón Y yo no sé si No sé de verdad Si me la estaré jugando O si no Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver que tal Queda Esta partida Vale Vale Vamos a subir por aquí De verdad Que la anterior Joder Para la gente que se queje Es que la subo Porque tío Porque me ha hecho mucha gracia ¿Vale? Porque hay muchas veces Que haces construcciones Impresionantes Y pierdes Y tío Haciendo ese pato Que a ver Que yo me lo he intentado currar ¿No? Pero la verdad Que al final No ha quedado muy bien No ha quedado Como yo quería que quedara Pero oye Yo que sé Pero vamos Que ahora os traigo Una construcción Súper épica Vamos a hacer aquí El caprazón De mi querida tortuga Y creo que es De los Pokémon Favoritos que tengo Bueno Es que los que me gustan Son un poquito complicados Tampoco me voy a Tampoco me voy a emocionar Vale Luego por aquí Debería tener así Como los brazos Vamos a ponerle por aquí Como una especie de brazos Así Vale Perfecto Y luego le hacemos Los cañones A ver A ver Es una construcción Bastante simple Pero yo que quieres Que te diga O sea Como dibujas a un Pokémon En Minecraft Claro en Minecraft A ver Ojo al dato En Minecraft Y yo también sé hacerlo Más o menos pintado Vale A ver Vamos a ponerle por acá La cabeza Aunque no sé Como hacerle la cabeza Como se le hace la cabeza A esto macho Un Pokémon Es que te cagas Un Pokémon tío Flipalo Vale vale Yo creo que así vamos bien Así Uff Le tapamos aquí esto Le ponemos unas banderas De ojos ¿Dónde estaban las banderas? Ahí señor Ahora que no encuentro banderas Vale vale Perfecto Madre mía Estoy flipándolo De verdad que yo Lo estoy flipando Encima Lo he hecho mal Vale vale Bueno No pasa nada Se puede Se puede Se puede salir al paso O sea Ponerle así una boca Como rosa Porque puede tener boca ¿No? Ponerle así una boquita Y ahora los cañones Lo importante es Conseguir hacer aquí Los cañones ¿Sabes? Que como Como me salgan los cañones Lo vais a flipar Así que vamos a subir esto Por acá Esto sería Algo así ¿Vale? A ver No es exacto No es exacto Al Al A como sería Joder El diseño original Pero es que no tengo muy claro Como hacer el diseño original ¿Vale? De De Blastoise Aquí en A ver A ver A ver A ver Yo creo que esto Puede quedar Bien chulo Vale Vamos a colocarlo por aquí Sería este nivel Y serían dos ¿No? Vale Hemos puesto aquí dos Uno Dos Y luego aquí arriba tres Verás tú Verás tú la columpiada del día Chaval A ver que ha hecho la gente Y pixel art No me vale Es que va a ganar pixel art Verás tú Y eso me da muchísima rabia Porque es que Yo lo siento Pero para Para hacer pixel art Vete a la modalidad de pixel art Y ya está Y todos contentos y felices No vengas aquí Vale, vale Perfecto Y te pongas a ver pixel art Porque caos Te va a quedar Un poco bonito Drip water O bubbles No, burbujas Vamos a poner burbujas Como que tira aquí Burbujas ¿Sabéis, no? Lo que Lo que yo quiero decir Vale Algo así Perfecto Como que tira Buah Esto es un poco extraño Es un poco extraño Pero yo creo que se capta la idea Vale Vamos a coger gris Para hacerle las pezuñas A ver, a ver, a ver, a ver Y yo creo que Yo creo que está chulo No os podéis quejar Tío Alguien se puede quejar Esto de toda la vida Es un Pokémon Tío A ver Verás tú Verás tú Que todavía hay alguien Que me mata en los comentarios Pero bueno Yo qué sé Oye Intentad hacer vosotros Un Pokémon en Minecraft Macho Uff Bueno Con su caparzón Claro Es Pokémon Y me hace una Pokéball ¿Sabes? Pues Pues no Pues caca Caca Era un Pokémon Tío Hazte un Pokémon Mojate, hombre Encima no cambia ni el suelo ¿Sabes? Para hacer una Pokéball Que Pixelart Lo siento Pixelart No, no me digáis Que es que voto mal Es que Pixelart No vale, tío Es que hay que intentar Venga Seguro que hay alguien Que la ha hecho también Tío Con las Pokéball Pero que pone un Pokémon No una Pokéball Al final voy a tener que dar ok A las Pokéball ¿En serio? Tío Yo que yo he intentado Hacer un maldito Blastoise Por favor Este es el mejor Sin duda Este quiere representar aquí La nada La nada de Pokémon Este no veía Pokémon directamente Vale, a ver Siguiente Madre mía Mira, mira Mira cómo mola Mira cómo mola Que lanza Eh, he puesto que lanzara rayitos Porque no se ven Yo creo que está Yo creo que está muy chulo El intento de hacer un Blastoise A hueso Exacto Exacto Ahí estamos Legendario Vámonos Vámonos Ya está Ya está Ya tengo la partida Es que, tío Y esto que es un Pikachu a medias Tío ¿Qué es esto? ¿Qué? Caquita Caquita Madre mía, chaval Un legendario Ya está Yo ya A mí decidme lo que queráis Pero vamos Es que es pixel art Es que Mira, le voy a dar un ok Un ok Como gane este Le voy a dar un ok Pero vamos Que es que para hacer esto Para hacer esto Vete a jugar a Pokémon A la DS, macho No sé Este le voy a dar un ok Este está chulo Ha hecho el intento Ha hecho el intento Es que es complicado, tío Cómo pintas un Está chulo Este está chulo Bueno Por lo menos Ha hecho el intento Todos con Pikachu ¿Veis? Es que todo el mundo Iba a hacer Pikachu Vale, vale Este está Está también ok Está chulo A ver, no es flipante Porque no tiene boca Pero Pero está bien Este está bien Tío, estos son los que mola Machos Que es la gente que ha hecho Los Pokéballs Este Uf, este está muy chulo Este le voy a dar un good Y todo Le voy a dar un good Sí, señor Que ha dicho Que se le ha olvidado la colada De igual Este está muy chulo ¿Veis? Esto mola Madre mía Sí, señor Como te la estoy Impresionante Bueno, pues lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Comentáis por la descripción Like, programad Suscribíos En Twitter En la descripción Y madre mía, chaval Regresamos a tope